El pueblo mizantleco agradece a Cuitláhuac García Jiménez por las obras con las que apoyó a esta región, afirma el alcalde de Mizantla, Javier Hernández Candanedo, quien señala que con hechos y no sólo con palabras cumplió. Detalló que obras que ningún otro gobierno antes había querido realizar en un tema de justicia social se atendió con Cuitláhuac García. Hoy con el gobernador en la recta final ya con el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez podemos decir muchas gracias porque con hechos y no con palabras nos ha cumplido. Vías de comunicación que estaban en el abandono literal como la de Mizantla Martínez por la vía de Coapeche y Arroyondo que lleva construida más de 44 años y que desde entonces a la fecha no se le había dado como ahora una rehabilitación como la que se le está invirtiendo 47 millones de pesos. Otra vía de comunicación que desde que se pavimentó esta, aquella se dejó, Saravia-Zaragosa. Bueno, pues hoy en un tema de justicia social, el gobernador lo sabe, se está atendiendo y se están pavimentando 4.6 kilómetros. Finalmente dijo que de la mano de la presente administración se ha podido atender con obras a las diversas comunidades que estaban olvidadas en el municipio de Mizantla. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!